Bienvenidos, estamos conectados, entérate de lo más relevante del equipo de América con Vamos Cowboys Todos los días con un resumen de las noticias más destacadas acerca de los vaqueros de Dallas Esto es Un Minuto con los Vaqueros y aquí está tu anfitriona, Ledy Suárez Hola, yo soy Ledy Suárez y bienvenidos una vez más a Un Minuto con los Vaqueros Para todo lo que será el proceso de pretemporada, los Cowboys tendrán tres prácticas en conjunto con dos equipos de la AFC Oeste Por un lado, tendrán una práctica con los Denver Broncos el 11 de agosto, dos días antes de su choque de pretemporada Igualmente, tendrán dos actividades más con los Chargers, las cuales tendrán lugar el 17 y el 18 de agosto Antes de su duelo de exhibición dos días después Dallas terminará su pretemporada con un único juego en casa ante los Seattle Seahawks Para luego enfocarse en la temporada regular Y su duelo el domingo por la noche en la semana 1 ante Tampa Bay No quedan dudas que uno de los grandes referentes de los Dallas Cowboys es el esquinero Trevon Dex Sus 11 intercepciones en 2021 lo han colocado en el mapa y algunos equipos podrían quererlo en el futuro Y un detalle que podría preocupar a los vaqueros es la extensión que los Packers le han hecho al Cornevac Jair Alexander por cuatro años y 84 millones de dólares En consecuencia, este contrato se usará como base de parte de los agentes de Trevon Así que en las oficinas podrían estar en una situación delicada de cara al futuro del Pack defensivo en la organización En recientes declaraciones del dueño de los Cowboys, Jerry Jones Sabe que el valor de su equipo, de acuerdo con Forbes, es de 6,5 billones de dólares No obstante, a pesar de esta exorbitante cifra Jerry afirmó que jamás vendería al equipo de la estrella solitaria Ni siquiera por más de 10 billones de dólares En sus propias palabras, el volumen y la emoción que genera la NFL no se puede conseguir en cualquier otra parte Y es por esto que muchas personas quieren formar parte de ello Esto fue Un Minuto con los Vaqueros Quédate en contacto con nosotros para saber todo lo relevante y de última hora Del equipo de América